Y son cientos los que se han quedado en la calle, muchos los que no tienen familia, no tienen un hogar y no tienen donde pasar la noche. Estamos hablando de los perritos abandonados de nuestra ciudad, que ya se cuentan por cientos. Este no solamente es un problema de salud pública, sino también un problema que nos compete a todos, pues representa nuestra parte humanitaria, parte que se ha visto dañada y parte que no estamos contemplando. Bueno, esperemos que esta problemática se resuelva. ¿Serán acaso los hogares para perros abandonados o la esterilización una de las soluciones? Ya lo veremos, pero esperemos que las autoridades también se pongan en marcha.